Haremos una comienza de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados